Daniel, buenas tardes. Cuéntanos, ¿desde cuándo está la Cámara Peruana de Franquicias funcionando? ¿Cuántos asociados tiene? ¿Cuál es la proyección de crecimiento que tiene? Bueno, mi nombre es Daniel Manrique, yo estoy vicepresidente de la Cámara Peruana de Franquicias y también soy director general de la cadena de restaurantes y franquicias Segundo Mueve. La Cámara nació en el año 94, perdón, en el 2004, y bueno, ya tiene cerca de 8 años en el mercado. Tiene 50 asociados, en los cuales el 75% es el rubro de gastronomía y el 25% otros rubros como dental, indumentaria, ferretería y centros de belleza. ¿Cuáles son los beneficios que obtienen estos asociados? Bueno, formar parte de la Cámara los ayuda a que tengan una exposición de sus marcas a nivel internacional. ¿Por qué? Porque la Cámara Peruana de Franquicias está afiliada a la FIAF, que es la Federación Iberoamericana de Franquicias, la cual está compuesta por 11 países, 9 de Latinoamérica y 2 de Europa, Portugal y España. Y los de Europa son Portugal y España. Y hay una, tenemos una integración entre esa red de cámaras y hacen que nuestras marcas se expongan. Y estamos invitados a ferias internacionales, a convenciones. Además, la Cámara ofrece ciertos beneficios a los asociados. Primero tenemos la web www.cpfranquicias.com, donde las marcas también están expuestas a nivel mundial. Porque la Cámara Peruana de Franquicias, a través de las redes de cámaras que tenemos internacionalmente, se exponen en las marcas. Daniel, me contabas que el 75% de la Cámara de los asociados son en el rubro gastronomía. ¿Cómo cambiar esto? ¿Cómo hacer que la franquicia llegue a otros rubros, a otros negocios? Bueno, hay varios caminos. Primeramente, que ahora la nueva directiva de este periodo de dos años está compuesta por tres directores del rubro gastronomía y tres directores de otros rubros. Por ejemplo, tenemos al rubro Dental, que está el director de Jesús Ochoa, de Multident. Tenemos a Reinaldo Casanoa, que está en el rubro de Couriers, porque ellos tienen la marca Mailboxes. Y está Víctor Hugo Montalvo, de Montalvo de Paz, que está en el rubro de Estética y Belleza. Los demás directores, bueno, está la propietaria de la Gran Fluta, Malena Martínez, que es una juguería que es muy famosa acá en Lima, que ha crecido muy rápido. Quien les habla, Segundo Muelle, estoy como vicepresidente. Diego Herrera, perdón, de Osaka, está de presidente de la Cámara. Y bueno, eso es lo que hemos compensado, ¿no? Tres de rubro de astronomía y tres de otros rubros, para poder enfocarnos también en que otros sectores crezcan, ¿no? Ahora, por ejemplo, en el 19 de septiembre se va a celebrar el CADE Emprendedores, en el cual ha sido invitado una consultora para desarrollar el programa de franquicias, ¿no? Para dar a conocer el sistema de franquicias. ¿Por qué? Porque en el CADE Emprendedores van a haber 600 asistentes, de los cuales queremos que no solamente gastronomía, o sea, CADE Emprendedores para todos los rubros, todos los sectores. Ahí creemos que vamos a apuntar al sector y creemos que va a crecer más ese porcentaje, ¿no? De las franquicias, no gasto una amiga. Daniel, desde tu experiencia como Director General de Segundo Muelle, de la cadena de franquicias Segundo Muelle, cuéntame, ¿qué ha sido lo más difícil de franquiciar en este negocio? Bueno, el primer paso para internacionalizar tu marca es básicamente manualizar tu empresa, ¿no? Ese paso es bien duro, eso puede durar entre seis meses y un año. Para nosotros, este, lo hicimos en el año 2006, ¿no? Hace bastantes años y hemos crecido y ahora estamos en cuatro países. Tenemos seis franquicias, cuatro en el exterior y dos en Perú, y aparte tenemos cinco restaurantes propios. Lo que puedo decir de mi experiencia es que la primera fase es súper dura, ¿no? Es complicada, pero es un reto muy importante porque yo creo que cuando terminas de manualizar tu empresa, tienes el beneficio de poder estandarizar todo, ¿no? Y es algo que es muy importante ahora en esta empresa, ¿no? Daniel, nuestra teleaudiencia son peruanos que viven en el extranjero. Invítalos a la página de la Cámara Peruana de Franquicias, que busquen negocios peruanos, por favor. Bueno, sí, a todos los peruanos en el exterior, a los que están en Estados Unidos, Japón, Canadá y Australia. Con mucho gusto los invitamos a visitar nuestra web, que es www.cpfranquicias.com. Ahí van a encontrar las 50 marcas, la mayoría peruanas, que van a estar a su disposición para estar en contacto. También la Cámara cuenta con Facebook. En el buscador del Facebook ponen Cámara Peruana de Franquicias Perú y van a poder encontrar y van a poder participar del Facebook también, si están interesados. Y bueno, yo creo que hay muchas oportunidades ahorita que está ofreciendo el mercado peruano con las marcas de gastronomía y creo que estamos dispuestos a cualquier información que soliciten.